Canal 6 TV Como cada fin de mes la coordinación del adulto mayor de Ixtapaluca a través del INAPAM entrega credenciales del Instituto Nacional del Adulto Mayor, ya sea para los de nuevo registro o para reposición. En esta ocasión se tuvo un padrón de 500 personas más, las cuales se suman a las 2.000 que ya tiene este apoyo. Son los que vienen a solicitar su trámite porque ahorita en la actualidad en estos tiempos, en este año y la verdad tenemos mucha población que está cumpliendo sus 60 años y ese podemos decir que es el 75% del nuevo registro y los otros pues no están entre reposición. Los beneficiados que cuentan con la credencial del INAPAM obtienen descuentos del 10 al 70% en bienes y servicios como pagos de predial y agua, laboratorios o transporte foráneo o metro, alimentos, medicinas, turismo, entre otros. Viajar, viajar por año, descuento de centros comerciales, en las farmacias, todo eso lo necesito porque mi sueldo está bajo, no estoy ganando lo que es, por eso me preocupé de sacar este credencial. Pues es para muchas situaciones económicas, principalmente en el medicamento, que en ocasiones nos cuesta muy caro y con esto nos hacen un descuento, pues para cualquier evento, para viajar, por ejemplo en el metro, que puedes dar 20.000 vueltas sin que te cueste y pues que sí, beneficie en muchas situaciones económicas. La Coordinación del Adulto Mayor de Ixtapaluca hace la invitación para que las personas mayores de 60 años puedan tramitar la credencial del INAPAM en la planta baja del DIF municipal, ubicado en Centenario Nº 1, Colonia Centro. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.